Últimamente soporto poco a la gente, me he vuelto más sensible, tal vez más exigente La verdad conversé con la soledad y me dijo África, comienzas a conocerte Con más ojeras que plata, por ahora mientras las ideas no descansen se trata No se preocupe por la agonía de mis ansias y busque con lupa porque no caducan los traumas de su infancia No refleje sus temores donde ya somos inmunes, conforme a sus convicciones cada quien se presume Innumerables 20 mis fracasos lo asumen y su vida es más mentira que su voz con autotune